¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí cruzar la lista y ahí en los turo presentes Gane la mochila azul, la viejita dormilones Me dejó gran inquietud y bajas alificaciones Y al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Y hace falta su mirada En la sierra, por el macielito lindo Viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo con rama Esa luna que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Cantando y no llores Porque cantando se alegren Cielito lindo los corazones Ay, 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 canta en mayores Porque faltan los silencios y tolitos los corazones son Bueno, amigo, a domingo, cielito lindo, te vengo a ver Y cuando será domingo, cielito lindo, para vos En tu casa, tu casa, cielito lindo, solo hay un brazo Y ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo Ay, 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 canta en mayores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta en mayores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Hola amigos, hoy festejamos el día del amor y la amistad Y deseamos lo mejor para ustedes en esas áreas Comenzamos nuestro programa con el amor que nace en un niño Porque de niños nos enamoramos Y parece que este muchacho Sebastián Estaba bien enamorado de la mochila azul Vamos a nuestros patrocinadores y continuamos con más de San Valentín Robert Costa nos habla del amor de Dios Que llega hasta para los que no creen en él León San Mateo 10.1 Entonces llamando a sus doce discípulos Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos Para que los echasen fuera Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia No puedo pasar por alto que durante su ministerio terrenal Jesús pasó una gran cantidad del tiempo sanando a los enfermos Los ciegos recuperaron la vista Los leprosos regresaron al seno de sus familias Los paralíticos caminaron E incluso algunos se levantaron de entre los muertos Entonces en Mateo capítulo 10 Leemos que Jesús le dio a sus discípulos El poder de sanar a los enfermos Casi como si les estuviera franquiciando el derecho de obrar milagros Es obvio que la sanación de los enfermos Era de importancia para Jesús Ese pensamiento me llena de verdadera esperanza ¿Sabes que los evolucionistas nos indican que el sufrimiento en este mundo Es parte del proceso natural? ¿O un proceso natural? El motivo por el que tenemos sufrimiento y dolor Es que el mundo aún no se ha perfeccionado No hemos logrado aún las adaptaciones físicas Para enfrentar todas las eventualidades Enfermamos solo porque no hemos desarrollado las resistencias Para enfrentar naturalmente a las bacterias y los virus Es decir, el dolor y el sufrimiento son parte de la realidad tal cual debería ser Es obvio que cuando ese pensamiento se lleva a su extremo lógico Comenzamos a pensar en la eliminación de las partes más débiles de nuestra sociedad No es casualidad que los experimentos genéticos Y la desconsideración de la vida humana que practicaron los nazis Se basó principalmente en la teoría de la evolución Los escritos de eminentes evolucionistas como Ernst Haeckel Alentaron a los que querían imaginar que algunas razas Eran más avanzadas que otras desde el punto de vista fisiológico Y en ese punto El sufrimiento y la muerte son algo más que parte de la naturaleza Ya que se convierten en instrumentos para eliminar a otros seres humanos Amigo y amiga, por su parte las palabras de la Biblia nos dan esperanza El sufrimiento no es parte del orden natural Y no es la supervivencia del más apto Es un problema que comenzó cuando la raza humana le dio la espalda a Dios Pero aún así, a pesar de su rebelión El corazón de Dios se compadece de nuestro sufrimiento Y cuando Dios en la persona de Jesús Caminó sobre la faz del planeta Algunos consideran que le dedicó tanto tiempo a sanar a los enfermos Como a la enseñanza y la predicación Y obviamente La máxima promesa de Dios Es que cuando Jesús regrese Se nos dará lo que la Biblia llama cuerpos incorruptibles No más muerte No más sufrimiento No más dolor Por eso como cristiano Puedes tener la seguridad De que ninguno de tus sufrimientos será en vano Vivirás para siempre con Jesús En un lugar donde la enfermedad No será más que un pálido recuerdo De un tiempo lejano Y saber estas cosas Significa una mejor manera de vivir Esmeralda Enrique en Hispana y Fiesta Nos presenta las graciosas y simpáticas sevillanas Arte flamenco de primera ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Tengo un amor que me mata y lo tengo que cortar 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Jorge Pica nos trae a Víctor Heredia y sus Álamos de Primavera, una preciosa canción de amor que recordamos de nuestra Argentina. Que no quiero dejar de ver el cielo. Eran momentos donde la muerte rondaba entre nosotros. Sin embargo, el negro Víctor Heredia, así lo llamábamos, trovador empedernido, perseguidor de la verdad, se descubre como un vocero romántico y nos susurra que el amor nos purifica de tanta cosa sucia. No me dejes morir donde no debo que no quiero dejar de ver el cielo. Este suave celeste que vigila desde siempre mis más hermosos días. No me dejes morir donde no debo que no quiero dejar de ver el cielo. Largas filas de álamos quisiera, restallando su verde en primavera. De morir, quiero amar antes contigo, aferrado a tus pechos como lunas, que al partir, no recuerde otro camino, más que el suave ondular de tu cintura. Quiero amarte en el último minuto, desangrando mi amor sobre tu vientre y descubrir otra vez cuánto del mundo puedo hallar en tus ojos y en tu frente. No me dejes morir donde no debo. De morir, quiero amar antes contigo, aferrado a tus pechos como lunas, que al partir, no recuerde otro camino, más que el suave ondular de tu cintura. No me dejes morir donde no debo que no quiero dejar de ver el cielo. Con largas filas de álamos quisiera reestallando su verde en primavera. Los Álamos en Primavera, quizás sea una buena oportunidad esta para completar un poco la figura, la personalidad. El conocimiento de quién es Víctor Heredia. Mucha gente tiene de Víctor una visión parcial, producto de filosofías de derechas que en Argentina se dedicaron a perseguir a gente como él, como Piero o Facundo Cabral. Y no necesariamente por su faceta romántica, que todos ellos la tenían de alguna manera. Sino una visión progresista de un mundo anhelado y mejor que éste. En ese mundo cabe la historia que relata esta bellísima canción de Víctor. Quizá no cabe tan fácilmente en este mundo que nosotros o en el cual tenemos que vivir. Hay un anhelo, hay una necesidad futurista, hay una utopía, como decía Eduardo Galeano, por la que caminamos, como decía el director de cine, Fernando Irri. ¿Qué es la utopía? Es eso, es caminar hacia un lugar supuestamente mejor que éste. Con todo el sacrificio, con todos los logros y con todo el trabajo que eso significa. Víctor tiene este último concepto muy claro, siempre lo tuvo. Pero no puede olvidar su faceta de trovador. No puede olvidar que pertenece a un grupo de cantantes que son fundamentalmente románticos. En el sentido en que Miguel de Cervantes Saavedra ve a su personaje el Quijote. De alguna u otra manera, Víctor es un Quijote más. Porque parecería ser que tanto él como quien les habla y algunos otros perseguimos, perseguimos una utopía que es muy difícil de conquistar en un mundo materialista, en un mundo que prefiere o le da precio a las cosas antes que definirlas por su propio contenido, en fin, lo que representa. Nos juntamos con él y caminamos juntos buscando esa o que esa utopía se haga real. Nos despedimos de este show de San Valentín, con Carla y su Latin Train, con Una Rosa es una rosa, canción de amor de España. Que lo pasen muy bueno y festejen y tengan buenos amigos, buenos amores, buenas relaciones en este San Valentín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!